Señoras y señores, ladies and gentlemen, Dionus y Torenis, les presentamos un grupo único, auténtico, enérgico, eufórico, irónico, épico, lírico, utópico, artístico, histérico, práctico, táctico, tríptico, estético, gráfico, mágico, rústico... Así que váyanse preparando para viajar en primera clase. Levántense de sus asientos en posición horizontal, desabróchense los pinturores, colóquense las minifaldas y agárrense fuerte al recipiente que tengan en la mano. Advertirles que los vientos a favor y al crepitar de la percusión pueden provocar turbulencias, pero no se preocupen, nuestros expertos evitarán que hagamos cada croaker. ¡Disfruten el viaje! Porque lo que viene a continuación no es moco de pavo, el grupo más cool, con más suingüente, groove y flow de este world va a dar comienzo a su show. ¡Aquí llegan artistas del gremio! ¡Aquí llegan artistas del gremio! ¡Aquí llegan artistas del gremio! ¡Aquí llegan artistas del gremio!